Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente aunque les parezca mal Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Hola, hola, yo soy Viri Sandoval y les saludo desde aquí, desde Guerrero Aquí estamos haciendo unas tortillitas estilo Guerrero Para toda la gente que se acuerda de su casita humilde, de cómo echar tortillas Para todas las mujeres que le saben a la cocina Un saludazo para toda mi gente de Guerrero Para toda la gente que se acuerda de su humilde casa De cómo antes cocinaban Aquí todavía se cocina así Esperemos que toda la gente se siga acordando de su cultura De su tradición, de la cocina Porque es la comida más buena la que está hecha en casa La que se cocina aquí con pura leña Les quiero contar de una vez que andaba con mi hermana Y nos andábamos peleando una coca Y yo le quería tomar a la botella grandota de dos litros Y ella que me la jala y que se me va un diente Se fue por ella por el cerro mi diente Y luego yo me la pasaba buscando a ver si Según yo el ratoncito me había dejado una moneda Bueno, esperemos a toda la gente Que se acuerda de su rancho Que se acuerda de la humilde casita que dejaron tal vez En el pueblo Que se acuerdan todavía Que se haya gustado Aquí nosotros somos gente humilde Que aún en cocina aquí En el pueblo Las tortillitas hechas a mano Sigan allí Y sigan apoyando Muchas gracias a toda la gente Que ahí que me tienen Facebook como Viri Sandoval En Instagram En YouTube Pueden ver mis videos Muchas gracias Que viva tierra caliente Cuyuca de Catalán Cuyuca de Catalán Ay, ay, ay Y esto es puro tierra caliente Guachi